Hola amigos de mi canal Pues nada, aquí os voy a enseñar un poquito como salvar un jilguero cuando se nos colma de celos ¿Qué es colmarse de celos? Pues es sencillamente pasarse de celos Bien, cuando lo tenemos con una canaria y bien, pues el pájaro la pájaro no le pide piso, el pájaro no pisa o bien cuando lo tenemos de reclamo o para un pulso de cante pues nada, eso es pasarse de celos ¿Qué? Que se colma el animal llega a colmarse y se le pone el pico blanco tirando a rosa el pájaro se nos viene abajo se nos pone medio embolinado así para meter la cabeza debajo de la ala que lo he quitado yo antes de que meta la cabeza porque como mete la cabeza ya es víctima pues nada, yo paso, cojo el jilguero y de la ala le quito las dos primeras rameras o las tres primeras y después lo voy desalando yo lo voy desalando le voy salteando tanto de una como de la otra después el siguiente paso lo que hago yo que cojo y le hago una pajilla una pajilla ¿qué quiere decir? porque como lo paro se le concentra todo en la pompa de humo la pompa de humo está arriba de la cola parece como una espinilla y ahí se concentra todo entonces con un pequeño alfilet con mucha delicadeza le pinso un poquito hasta que le salga el líquido imaginaros igual como tenemos nosotros lo reventamos las pirillas lo mismo después cojo le meto un poquito de vitamina total rebajada con un poquito de agua con esta pequeña jeringuita le meto un poquito después paso a la uvia la uvia quiere decir lo meto en su jaula le meto la misma vitamina en el agua y ahora lo dejo despierto que no duerma ¿cómo? le meto una bombillita de 25 vatios para mantenerlo despierto y calentito y el pájaro pueda seguir viviendo el tratamiento y va comiendo un poquito y dentro de unos 3 o 4 días al pájaro se le ve una mejoría increíble pues nada todo esto ¿vale? pues muchas gracias espero que os valga de guía